Yohan de Negri, talento indiscutido en el Callao, jefe ahora del proyecto Boxea Callao. Yohan, ¿nos puedes contar por qué Boxea Callao? ¿Qué comprende el proyecto? Todos los malos comportamientos que podrían verse en cualquier distrito, no solamente en el Callao, sobre personas que no hacen deporte, digamos. Ah, claro, sí. De hecho, yo aquí tengo un grupo de jóvenes que, igual, asombradamente colectivos. En el futuro a que se retire la federación, de hecho, la mayoría de ellos van a ir con un presidencializado en la federación. Se escucha ya, no solo en el Callao, sino en Lima, que llevas boxeadores y que tienen éxito en los campeonatos. ¿Nos puedes hablar un poquito del campeonato en el Cusco o del evento del Cusco? Sí, el año pasado, en el mes, en el mes, tenemos a Cusco, con el cual presenté solo un boxeador por falta de presupuesto, ¿no? Se logró desarrollar, llegué a uno, nos hicimos presentes y ese boxeador ganó. Fue una de las mejores peleas que pudo ir en el cartel. ¿Cómo se llamaba él? Bandú, Bandú de Tigre. ¿Familiar tuyo? Sí, él sí. ¿Tú le enseñaste desde cero? Sí, yo le enseñé desde cero. Ok, y para este proyecto acá de boxeo a Callao, ¿todos los chalacos están invitados para que puedan practicar boxeo? Sí, desde hace dos años que puse el proyecto, encabezado por mí, por la persona que le habla. Busco, ¿no?, recatar a los jóvenes, encontrar talentos y refugiar mejor en lo que hay en el boxeo. La clase aquí, en Montero Callao, esto se llama, quiero que mi ilusión, es Callao, disculpa, es Callao Monumental. La mayor referencia a Callao Monumental es cerca de la Plaza Agrado de Callao. Yo voy acá, los experimentos son de lunes a viernes y de seis y media a ocho. ¿Cómo es que hacen para contactarse? Me pueden escribir a mi número, que es 941-640-707, o a través de mi Facebook, que es Johan de Negri. Michael, buenas noches, ¿cómo estás? Para Callao 17 de boxeo, cuéntanos tu experiencia, primera pelea, segunda pelea. Esta última que hiciste, o sea, ¿fue de tu debut? ¿O cuántas peleas ya tienes? ¿Qué tal? ¿23 peleas? ¿Y también eres neto de Johan? Sí. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal te fue en esta última pelea? ¿Qué tal? ¿Eres zurdo o eres diestro? Sí, ahora te vamos a ver, muy bien. ¿Y quién es Randú? Randú, de ti ya se escucha más allá del Callao, ya eres famoso, ¿no? Ahora vamos escuchando de ti como un talento indiscutido de Johan de Negri. ¿Cómo fue su experiencia en el Cusco? Cuéntanos. Una buena pelea y... ¿Dicen que era el mejor del Cusco? Dicen que era el mejor, ¿no? Sí, sí. Me imagina, es que así te muestra el boxeo chalaco, pues para nosotros no era nada, ¿de o no? ¿O fue fuerte? Cuéntame. Sí. ¿Sí? ¿Zurdo o derecho? ¿Tú? ¿Cuántas peleas ya? 13. ¿Y con 13 ya estabas en el Cusco ya? ¿Vas a seguir boxeando? Sí. ¿Sí? ¿Otro, Johan? ¿Va a ir? Aildair, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Cuántas peleas tienes? ¿O vas a debutar? Tengo 14 peleas. 14 peleas. ¿Zurdo o derecho? Sí. ¿En qué parte del Callao vives? En el Cercado. En el Cercado. ¿Cómo te va acá en Boxeo Callao? En el Cercado. ¿Y ahora para qué te preparas? Para el Cercado. ¿En dónde? En Surco. En Surco. ¿Así cómo se llama ese evento, Johan? El evento se llama Campana Campana. El Golden Boxing. ¿Ah, sí? En el Jopaloca. Sí, no. Más que fijo. Listo. Un saludo. Esperamos verte ese día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.